Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de vuestra droga particular, Slade Spire. Creo que han introducido un parche nuevo. Sí, aquí está. 5 de julio de 2018. Tío, por esto amo este juego, tío. Es que por eso de verdad amo, adoro y venero a los desarrolladores de este videojuego. Porque es que llevan introduciendo parche tras parche desde que sale el juego. O sea, constantemente nuevo contenido, nuevo contenido, nuevo contenido. Tío, lo mantienen fresco, lo mantienen renovado, lo mantienen ahí, ¿sabes? Y lo hacen muy bien. A ver, contenido. 5 reliquias nuevas. El souvenir del relojero. El espejo de Dolly. Ticket de carne o ticket de almuerzo, miel o algo así. El abaco. Y el funnel retorcido, no sé qué es eso. Pues habrá que verlas, ¿cómo son? Reliquias de eventos. Reliquias de eventos. Estas son las reliquias que te dan en algunos eventos. Como la máscara roja. Como el ídolo dorado, ¿sabes? Como el frasco de sangre, etc. Que luego las cambias en otros eventos por diferentes beneficios y tal. Pues está guay, mira, el face trader. Me imagino que este tío te dará estas cosas. Diferentemente de lo que hagas, ¿no? Qué guay, macho. Gameplay. Han cambiado cartas. Berserk. Han reworkado la carta de Berserk. Ah, Berserk. Esta... ¿Qué hacía esta carta? Esta era del blindado. Ganas un vulnerable. A cambio de una energía cada turno. Explosión de cadáveres. Bueno, ya la seguíamos viendo. Mira que habían salido. Toolbox, Reliqu... Ah, han cambiado el Toolbox. Es una... Es una poco caca, tío. A mí no me gusta mucho el Toolbox. Pero bueno, dice que las realizan en la tienda. Vale. Se inicia el puzzle. Ahora es una carta común. No es cool. La tercera reliquia en las tiendas siempre tiene la calidad de rara. Esto está bien, macho. Porque a veces te daba tres reliquias el tendero que eran basura. Eso está bien. Que la tercera sea rara. Eso está guay. Reliquias infrecuentes. ¿Queron comunes como Reliquias Shops? Bueno. Diferentes bugs. Y nuevas traducciones, ¿no? Para... Está guay, tío. Está guay. Está guay esto de que vayan añadiendo contenido. Me encanta. A ver. Blindado. Señoritas. Vamos a salir de aquí. Ascensión 7 de una puñetera. ¿Ves? Pa, pa, pam, pam. A ver. ¿Podemos cambiar todo nuestro oro por una carta rara? ¿O nos arriesgamos? A mí me gusta arriesgarme, macho. Porque como me salga energía... Como tengas cuatro energías desde inicio... La verdad es que se te facilita mucho. Bueno. Ahí la tenemos. Ya no pudo mejorar. Ay, ya no pudo mejorar en las zonas de descanso. ¿Qué cojones hacemos ahora? Ja, ja. Bueno, vale. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Pues ya es un poco irrelevante ir a las... Ir a las... A las hogueras, ¿eh? Solo para descansar. Vamos a pasar aquí. Mola mucho tener cuatro energías desde el principio. Lo que pasa es que... Es eso. A cambio de... Pagas un precio muy alto. Grito de guerra. Cabezazo. Flexionar. Flexionar. Si me sale una build de fuerza, tiramos con build de fuerza. Hay que salir de ascensión siete, chavales. A ver, podría ser evento, evento, enemigo, evento, élite. O podría ir a la tienda, evento, dos cartas. Porque va a ser mejor esto. Ah, mira, el espejo de Goli. Cuando lo coges, obtiene una carta adicional de una carta en tu deck. Hostia. O sea, te copia una carta de tu deck, tío. Not bad, tío. Not bad at all. Mira, el gancho sería una muy buena opción ahora. Sería una tremendísima opción. Porque me quitaría el porrazo. Me va a llevar el gancho, eh. Ahora que tengo cuatro energías, el gancho es muy worth. Aplicas vulnerable, aplicas débil. Es la polla. Y mete bien, ¿sabes? Bomba de humo, no está mal. Ira, por supuesto. Si queremos hacer una build de fuerza, vamos a por la ira. Una reliquia. O nos curamos, viene élite, eh. Pero es que al élite ya con el gancho le puedo hacer frente perfectamente. Así que el lamento es un coñazo. ¿Hay alguna tienda, tío? No hay ninguna tienda de camino, eh. Bueno, hay una aquí. Uf, lo que pasa es que voy a arrastrar el lamento. Me voy a quitar un montón de vida todo el rato el lamento, tío. Paso. Nos curamos a tope y ya está. Venga, va. Tengo muchas esperanzas en esta partida. Mierda, el flexionar que tarde lo he usado. Me gusta muchísimo la ira. Es una de mis cartas favoritas. Ni en vestir, ni onda, ni soga. Bueno, soga... Nah. El gancho es lo mismo. Pizar. Vulnerable. Y gancho. Qué bueno, colega. Au. Nada, voy a defenderme. Ahora intentará maldecirme. Si es necesario, uso la asteroide. Nah, está puerto. Maravilloso. Royal de oración. Los cofres que me son de jefe ahora también contienen cartas. Ah, está bien. Mejorad creo que no se agota. Ah, sí, sí, se agota. El frenesí. El frenesí no es mala carta, eh. Una energía adicional cuando estás por debajo del 50% creo que me la voy a llevar. Es muy buena carta. A ver, hoguera para currarnos y el élite. Vendría a ser mejor, ¿verdad? Tío, esto de no poder mejorar. Ah, habría mejorado mi gancho, tío. Habría mejorado el gancho. ¿13 de daño? ¿Qué? ¿Desde cuándo hacen 13 de daño? Si siempre han hecho 9. ¿Por la ascensión? Si, los élites son más letales, pero... No recuerdo que hicieran 13. Os juro que no recuerdo que hicieran 13. Juraba que hacían 9. U11 o algo así. Pero 13. Qué fuerte. Menos mal que me he curado. Vamos a comer 13 ahora. Uf. De puta madre el turno, ¿no? Ahora se le ha pasado lo... O sea, hacían 13, ¿por qué? Por la cara. Hubieran bajado a 9. Claro, como tiene que ser 9. Pero ¿por qué han hecho 13? ¿Ha habido un cambio en la nota de parche que no he leído sobre estos enemigos? Trance de batalla. No estaría mal. Me la voy a llevar. Me coge una carta de ataque al comienzo de cada combate. Están en tu mano. El gancho. Los cofres que no sean de jefe ahora también contienen cartas. Aquí no hay nada. Y el otro día también tuvimos esto. Y los enemigos nos daban dos cartas, ¿os acordáis? Entonces, ¿ahora esto qué hace? Muy raro, tío. No, esto no. A ver, Geriel, piense un poquito. ¿Qué nos conviene, defendernos o matar a uno? Va a ser lo mismo, realmente. Joder, con el débil. Cuatro. No, nada. Bloqueamos. Maravilloso. Creo que ha hecho bien llevándome el trance de batalla. Vale, dos cartas. Vale, estupendo. Claro, aún no la había robado. Qué raro. Trueno, sangre por sangre. No me gusta ninguna, tío. A trincherarse, gente. Esta es la carta que necesitábamos el otro día con la ronda de bloqueo. A trincherarse. Y también la de barricada. Con esas dos habríamos triunfado. Uy, ¿va, qué es esto? El face trader. Este es el nuevo evento que han puesto. Cada vez que juegues una carta rara, ganas tres bloqueos. 75, serpent head. Whatever you begin. What? ¿Qué cojones? Aumenta tu salud máxima en uno después de cada combate. Me cago en la leche. ¿Y cuántas cartas raras tengo, tío? Tengo una sola. La careta del clérigo. Venga, vamos a poner. Ay, qué guay esto, tío. O sea, que cada vez que sale este tío, te puedo dar distintas caretas. A mí me ha dado dos. O sea, me ha dado el giro entre dos. Pero hay creo que hasta cuatro o cinco. Qué guay. La cara del clérigo. Aumenta tu salud máxima en uno después de cada combate. Estoy poniendo la elite, ¿eh? O sea, que por aquí hay demasiadas cosas buenas, tío. Habría estado mejor el elite. Me ha hecho para llevarnos la reliquia, pero bueno. No me interesa nada. Bueno, el porrazo por ahora me lo puedo quedar realmente. ¿Buah? ¿Dónde está mi...? No puedo quitarme el gancho. Ah, claro, como está en la botella. Claro, como está en la botella. A ver si se ha bugueado o qué. Torbellino. ¡Uh! Torbellino, papito. Torbellino. Me la llevo. Eh, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, el souvenir del relojero. Al comienzo de cada combate ganó un artefacto. Not bad, tío. Ay, mira, qué silencio de repente. 10 por 6 es... ¿Qué? Ah, que tengo vulnerables. Espérate, ¿por qué tengo cuatro vulnerables? Espérate, ¿por qué tengo cuatro vulnerables? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te curas menos. Empiezo cada partida dañado. Los enemigos no... ¿Por qué tengo cuatro vulnerables? ¿En serio? Ninguna reliquia me aplica vulnerable. Ninguna reliquia me aplica vulnerable. Ninguna carta me aplica vulnerable. El boss no aplica vulnerable. Ascensión no aplica vulnerable. ¿Qué está pasando? Bueno, tú voy a haber puesto las espinas. Me he quedado flipando, ¿eh? Uy, la que te vas a comer en vano. Voy a ver esto también. ¡Pum! 9 por 2, 18. ¡Pero tío! ¿Matar? Creo que le mato. Sí, matar yo creo que le mato, pero vamos. 5 por 5, 25. Esto hace más daño. Así hago más daño. Bueno, tengo que matarle ahora. ¿Cuánto me va a hacer? 12. Justo tengo 12 de vida. Me he quedado muy rayado, tío. Poción de bloqueo. Barricada. Me cago en... Es que no puede ser. No puede ser, tío. Una run que no voy a bloqueo me sale a trincherarse y barricada en el primer piso. Tócate a los cojones. Inmolación. Me llevo la parca. Escoge transforma 3 cartas, luego mejoralas. O el sosu. Va, es que el sosu... Ya tengo mucha energía, realmente. No necesito tanta. Voy a llevar el astrolabio. Vamos a transformar... Los golpes. Oh, me han dado buenas cartas. Me han dado una carta de fuerza. El golpe perfeccionado no está mal, pero no me gusta del todo. Bueno. No me han dado malas cartas. 12... 8 y 11, 19. Vamos a bloquear un poco. 22 de daño. ¡Pum! La rica parca. 10 de vida. Maravilloso. ¡Uh! Me está haciendo falta realmente bloquear, ¿eh? O sea, algo de bloqueo no me iría nada mal. Pero hasta qué punto armadura etérea es worth it. Es que no me gusta. Verdad, la saca ya sí es muy buena carta. Pero... Me... Avivar, ruptura. Avivar, por supuesto. Ay, qué bien me habría venido aquí. La... La poción de espinas, macho. ¿Se cae al suelo? Sí. Vale, correcto. Tres por seis. Hola, ¿en serio? Tranquilita. Torbellino, gracias. Avivar. Al piso todo el mundo. Demasiado buena el torbellino. Una build de fuerza. ¡Uf! Crema pura. Es el mismo. Necesito bloqueo. Necesito defenderme, gente. Realmente, ¿eh? Más que daño, porque daño estoy viendo que estoy consiguiendo bastante, bastante daño. Me viene bien. Sangre por sangre es muy buena carta. Por eso que... 22 de daño tampoco, ¿sabes? Es que sea algo muy relevante. Espada boomerang es buena. No me interesa nada. Tienda, evento, élite. Sí, va a ser lo mejor. ¡Uh! Limit break. ¿Qué es esto? Mil ticket. Cada vez que entras a una tienda... Te curas siete. Ay, no, está mal, tío. Este es nuevo también, ¿eh? Este es un ticket nuevo. La almohada no me hace falta ahora que puedo restear en todos los... Estos de tal. Creo que me lo voy a llevar, ¿eh? Limit break. Una build de fuerza. Es absolutamente esencial. Uh, qué bonito. 9 y 11. Joder, qué pena, macho. A ver. Voy a bloquear todo lo que pueda. Esto débil. No tengo nada de defensa este turno, macho. 16 por 2. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Es esta carta! Si tú puedes... Es esta carta la que me mete el vulnerable, pero no lo pone la carta. Es el frenesí. Pero, tío, debería especificarlo. Porque me he quedado un mazo rayado, ¿eh? Pero rayadísimo. Soga, empuñadura. Golpes de empuñadura no se haría mal. Necesito bloqueo, tío. Necesito cartas de bloqueo. Estoy por llevarme la soga. Fíjate, para debilitar al enemigo y que me haga menos daño. Buah, vaya ósea me voy a comer. Hay que matar a este de atrás, que es el que más daño hace. Entonces no puedo usar el frenesí. Ni de coña, vamos. Vale, creo que les puedo llegar a matar. Lo que pasa es que voy a sufrir, ¿eh? Uf, chaval. Avivar, limit break, torbellino, pero... No, voy a comer mucho daño, no puedo hacer eso. A ver, sus siete son quince. Aquí tengo para bloquear todo. Que lo voy a hacer, independientemente de lo que haga después. Voy a ganar fuerza y avivar. No, podría ser esto. Romper el límite, que es mucho mejor que ponérmelo a avivar. Esto lo uso porque todo da. Vale, ni de coña pienso usar ya el frenesí. ¡Qué locura! Tío, no sabía que me ponía cuatro vulnerables, ¿eh? Nueve por cuatro, treinta y seis. Voy a meter un gancho aquí para debilitar a este. Y con el torbellino, mato a este. Vale, estupendo. Joder, qué mal le he pasado para matar a este tío. Tres daños a todos. ¡Eh, esto es muy bueno! Barrera de fuego me la tengo que llevar, ni tengo que bloquear de alguna manera. ¡Oh, hostia! Aquí puedo morir, ¿eh? Me hubiera gustado más el gancho. 7 por 3, 21. Bueno, no tengo nada para defenderme. Vale, la mejor opción que tengo en este turno, en este combate, es hacer daño puro y duro. Y tu parca. Bueno, espérate, puedo aguantar un poco con la parca, ¿eh? A ver, la ira, por supuesto. Frenesi, me cago en la puta con el frenesi. A ver si consigo robarla de nuevo la parca. ¿Sería maravilloso? No. Nada, tengo que matarle ya. Me puede matar. Qué pena, macho. Podría haber usado la parca antes y me he curado un poco más. Pero pensé que podría volver a robarla. Uf, romper el límite. Escribamos élites. Y rogueras, para curarnos. Vamos por aquí. Bueno, espérate. Eventos. Aquí pueden salir los enemigos y jodernos. Podría ser así, ¿sabes? Me llevo oro. ¿Me puedo llevar oro aquí o no? Estoy bastante indeciso, gente. Voy por aquí. Vaya, shuriken. Qué bien. Buena build de fuerza. Muy bien. 4 por 2, 8. Es que no puedo usar el frenesí, macho. Tengo que quitarme la llave del mazo. Pues realmente tengo que matar al cuervo este. Que se va chetando el cabrón. Voy a comer daño, pero... Me he curado un poco. Puf, el vulnerable que me ha metido. 17 por 4. Creo que les mato a los dos, ¿verdad? Vale, maravilloso. Fairy potion. Cuando vayas a morir, te cura. Ah, mira, qué bien. Tenemos una salvaguarda. ¿Otro torbellino? Nah. Nah, torbellino no. No lo necesito para nada. Ender tampoco. Bueno, Ender. Hostia, doble Ender. Necesito más daño teniendo todo el daño que tengo. No. Necesito defenderme de alguna forma. No sé que la armadura etérea... Es tan caca, tío. Podría llevar verdaderas agallas. Y armadura etérea. Verdaderas agallas me la llevo sí o sí. La armadura etérea no. ¿Otra vez estos dos? Al piso, campeón. Ganchi me defiendo. Bien. Creo que ha sido un buen turno. Me estoy a morir ahora. 12. Me he llenado la pila de esas mierdas. Pero bueno. 13 por 4. 26. 52. Le dejo a uno de vida. ¿Os lo podéis creer? A uno de vida, tío. Buenísimo. Vamos a ir al final. Otro flexionar. Que cuesta cero. Y aquí nada, tío. No me viene nada de defensa, ¿eh? Me podría ir a desgar y ir a por un elite, ¿eh? Venga, coño. Vamos a jugárnosla. Vale. Esto no me da mucha miedo. Voy a llevar. Limit break. Y este muerto. ¿Qué era? 30. Hijo de tu chingada. Ah, no me va a atacar. Qué cabrón. Parca no me inter... Buah, no tengo turno. No tengo turno. No puede ser nada. Vale, podría pegarle, pero... Creo que es desperdiciar la parca. Ahora es que me hubiese venido bien la parca, tío. Vale, estupendo. 14 por 3. ¿Pero qué está pasando? Porque los enemigos hacen tantísimo daño. Ah, tiene que usar el flexión al primero. Herier. Me da una raya cometer estos errores. De verdad, ¿eh? Os lo digo. 18 por 4 son... Hostia. ¿Le mataré? No, no le mato con esto, tío. Pero igual así sí. Así sí. Vale. Bolsa de canicas. Está igual la bolsa de canicas. Otro gancho mejorado. Uf. Me puede llevar este gancho, ¿eh? Me lo va a llevar. Y nos quitamos el otro. Ah, metalizar. Ah, sería tan maravilloso metalizar. Y el calibrador. Pero quiero quitarme cartas. Madre, ha sido maravilloso. Bueno, me lo va a llevar igualmente. Me puede salvar la vida. Mira la poción de esteroides. Oye, la máscara esta del clérigo... Poca cosa. O sea, mirad la poca vida que me ha dado. No me ha dado mucha, ¿eh? Vale, le hemos quitado un artefacto ya. Eso es bueno. Vamos a quitarle otro. Espérate. Avivar. Vamos a quitarle otro artefacto. Y vamos a quitarnos el golpe. Ah, que no puedo elegirlos, ¿verdad? Al no estar mejorada, no puedo elegir qué carta quitarme, tío. Vale, la parca. No pasa nada. El frenesí, gracias. Llévatela, pa' ti. Te la regalo. Te regalo esa mierda, pa' ti. Vaya basura de carta, tío. Te, 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 te. Dios. 39 por 3. Es mucho daño, ¿eh? Bastante daño. 30 de fuerza tengo. Muy bien. Ven por el culo el frenesí. Qué asco de carta. Me cago en la leche. A ver si con un poquito de suerte la extingue. Nada. No me la juego. 58. Maravilloso. Claro que sí. Joder, joder. ¿Qué puedo robar? ¿Puedo robar algo útil? No. A ver, le puedo hacer un montón de daño. Vale, ya está. Maravilloso. Otra barricada. ¿Os lo podéis creer? Otra puta barricada, tío. Cachiporra me la tengo que llevar, cachiporra. Transforma todos los golpes de fiesta. Nah. Me va a llevar esto. Frenesí, fuera. Te vas fuera, pero fuera, fuerísima. Y... Lástima que me lo puedo quitar. Ah, sí, sí. Me lo puedo quitar. Entonces ya la... Esto se quedó un poquito inútil. Como ya no tengo gancho. Pero bueno. Tienda. Es que tengo solo 100 de oro. ¿Qué hago con 100 de oro, tío? Los eventos en este piso son un poquito risky. Aunque con el daño de área que tengo, no son para nada risky, Javier. Voy a evitar élites, eso sí. Voy por aquí. Evento, 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 ¿sabes? 7x4, no. Porque me va a hacer mucho daño con este tío. 30. 30, vale. Ay, que muy buena. 30. Solo puedo usar uno de los dos. Vamos a la parga. Va a explotar este tío, ¿eh? Vale, estupendo. No puedo pegarle si le pego. A ver, le mato. Pero me como 16, ¿sabes? Ni de coña. Que se vaya muriendo, ya está. Bueno, espérate. Así sí. Toma. El reloj. Toma por culo. Espada pesada. Ya ha pasado una build de fuerza. Sí o sí. Luchar por una reliquia contra esta gente. No. No tengo por qué arriesgarme. La verdad. Ah, y buen turno. 14. Podemos hacer limit break, parca y defendernos un poco. 22. Vale. Otro nada más. 25. Hola. Tranquilo, ¿eh? Amigo. No tengo para pegarle. Qué putada, tío. Como 19, macho. 134. Claro que sí, muy correcto. Me podría llevar otro metalizar. Me lo va a llevar. Y un verdadero jagay es mejorado. Sí, señor. Buenas cartas. Intimidar también sería buena opción. Pero voy a quitarme algo. Voy a quitarme el verdadero jagay sin mejorar. ¿Tengo para una poción? No. Qué pena. Me ha coñado algo bueno. Un poquito de suerte, por favor. Por favor. Bien. Maravilloso. Maravilloso. Un golpe. Hoguera. Paso de los élites, ¿eh? Quiero llegar al final. Que yo creo que contra el boss le puedo. Con esta build. Sin problema, vamos. Metalizar, sin ninguna duda. Gancho. Y se queda cuatro de vida. Ah, con la poción de esteroide me lo habría hecho, tío. Me da igual. Tiro parca ahora. Y me regenero. Parca. Me ha regenerado algo. No mucho, pero. Con doble metalizar, tío. Ojalá pudiera mejorarlos. Coño. Lo mismo con la poción de esteroide. Ay, gerie, pero tío. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 138. Podría pegarle, pero es que me comería mucho daño. Estoy al 50% de la vida. O sea, que me curo con esto, tío. Con la carne. Lo cual está bien. Tampoco está... Nada. Nada. Y nos curamos aquí. Élite, pues por acá. Uh, relámpago. Una habilidad. Al principio de nuestro turno. Limit break. Por supuesto que no. Descubrir punto débil podría ser la mejor opción, ¿eh? O incluso barrera de fuego. Descubrir punto débil, va. Seamos agresivos. ¿Podemos matar algo? Parca de 8. Parca de 13. ¿Podemos matar a uno? A ti. Para empezar está bien. Vamos a hacer gancho e ira. Matamos a otro. Sí, señor. Uh, joder. Le he matado de una. Ya está. Magnífico. No voy a usar el torbellino. No quiero comer tanto daño. 104 de daño. Toma ya. Otro gancho mejorado, ¿eh? Otro gancho mejorado, ¿eh? El ídolo dorado, pero ¿para qué lo quiero, tío? La máscara... ¡Ah, la máscara roja! ¡Qué guay! Es verdad, la máscara roja. Debilitación y vulnerable en el primer turno. Aquí no hacemos nada. Eliminar una carta. Otro golpe. Fuera. Aquí nada. Estamos a tope. ¡Vamos allá, gente! Mod final. Torbellino de 33. Uf, se ha quedado dos de vida. Bueno, más de 33 por el vulnerable. Está muerto ya este tío. Vale, estupendo. Vitalizar, avivar, por supuesto. Nos defendemos de eso y nos vamos preparando. 40 de daño quiere hacerme. A ver, podría utilizar parca. Sí. Va a ser mejor que defendernos. Al fin y al cabo, 24 de vida. Es como si pasen 24 armaduras, ¿sabes? Otro metalizar, por supuesto. Defender. 124. Venga, va. Y encima tengo el seguro este, tío. De la poción esta. 23, 23. Dos de vida. ¿Te lo puedes creer? Tenía que haber usado esto primero. Ah, está muerto ya. 45. Torbellino de casi 200, ¿eh? No, pero tengo que defenderme. Podría arriesgarme, tirar el torbellino. O podría bloquear 16 más 4 son 21. Más 6, 27. Podría bloquear 27 sin hacer... Y haciéndole 46 de daño. Venga, vale. Y así conservo un poquito más esta poción. 92. Lo que habré hecho es usar esto primero. Y esto también. A veces cometo cada error, macho. Que me da rabia, os lo juro. Guau, papito. Estás muerto ya. Se acabó. 229 de daño. ¡Pum! Si es que la build de fuerza es la mejor, tío. 1001 de daño. Creo que es mi récord, ¿eh? Ascensión 8, por fin. Gracias. Tío, no me esperaba para nada pasar esta run al haber conseguido el Fusion Hammer. Pero os diré una cosa. El descansar en todas las pilas de descanso yo creo que es lo que me ha dado la run. Aparte del mazo, que ha sido muy bueno. Las reliquias me han salido todas muy buenas. Esto, lo de descansar. Porque muchas veces arriesgamos. Decimos, hostia, descanso mejor. Voy a mejorar, tal. Y luego mueres uno o dos combates después por no haber descansado. Pero al descansar siempre he estado a tope. Todo, he estado en tope, tío. Y me ha ido muy bien. La máscara al final no me convenció del todo porque creo que solo nos aumentó la vida como 15 puntos o algo así. Pero oye, 15 puntos también hacen la diferencia, ¿sabes? Y sobre todo por el hueso, la carne en el hueso. Mientras más vida tienes, mayor es el 50%. Y entonces tienes más probabilidades de curarte. Entonces está guay, tío. La verdad que está muy bien. Me ha salido muy bien reliquia, muy buen mazo y estoy contento. Ascensión 8 con el blindado. Me gusta todo lo nuevo que han puesto. Lo del frenesí me queda muy rayado. ¿Lo han cambiado o algo? ¡Ah, cojones! ¡Está aquí! Berserk. Esto es el frenesí. Rework. Ganas vulnerable durante ciertos turnos a cambio de ganar uno de energía por turno. ¡Ah, vale! Es que no han cambiado el tooltip de la carta. Claro, es eso. Joder, si lo leí antes. Tío, lo leímos al principio del vídeo. Vale, es que no han cambiado el tooltip. Te da uno de energía siempre, pero ganas vulnerable durante cuatro turnos. Uf, es un riesgo demasiado alto, ¿eh? Y el vendedor de caretas me ha encantado. Pues nada, chicos, a ver. Blindado 8. Perdón. Ascensión 8. Elites son más resistentes. Tienen más vida los elites. Pues nada, la siguiente va a ser con la silenciosa. A ver si podemos conseguir pasarnos esa ascensión 7, tío. Que ha sido un lastre para mí, pero meses ya. Estoy contento. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta atrás.